Hola, soy Eduardo Gómez de Alter Imago. Hoy les voy a enseñar cuatro iluminaciones para Halloween. Les presento a mi modelo. Él se llama Hueso. Hola Hueso. Iluminación número uno. Rembrandt. La luz arriba a 45 grados diagonal con la cara del modelo. Te ves muy bien Huesos, la verdad. Iluminación dos. Alumbrado corto. Se llama así porque el lado iluminado es el que se ve más corto en relación hacia la cámara. El lado amplio está en oscuridad. Muy creepy, muy dark. Iluminación tres. Cenital. La luz arriba del sujeto. Es como en el teatro. Muy dramático. ¿Qué les parece? Iluminación cuatro. Contrapicado. Desde abajo. Desde las sombras. Te ves muy bien Hueso. Te sienta muy bien esa luz. A mí también. ¿Y qué tal desde atrás? Contraluz. ¿Te ves como un angelito? ¿Un ángel de la muerte? Bien, aquí tengo las fotos ya en Lightroom y puedes ver que todas ellas tienen una iluminación dramática y muy dark que es ideal para estas fotografías de Halloween, ya sea retratos, fotografía de productos o fotografía de cualquier tipo. Lo más importante es revisar tu histograma, que si bien en este caso es una clave baja por ser el fondo oscuro, no tenemos los negros emplastados, sigue existiendo textura en todas las áreas de la foto. Hay unas pequeñas indicaciones de subexposición que nos marca Lightroom aquí con estas tonalidades azules, pero se encuentran muy adentro del cráneo, en las oclusiones o lugares donde no llega la luz. No representa ningún problema. En ninguna de las fotos es algo grave. También las áreas de luz hay que cuidarlas, que no tengan sobreexposición, que no estén quemadas. Tienen mucha luz, como puedes ver, mas no nos indica a Lightroom que exista una sobreexposición excesiva. Solamente nos lo indica en esta foto porque puse la fuente de luz justo detrás y una fuente de luz necesariamente se percibe como un blanco quemado. Aquí nos lo indica con color rojo. Por supuesto podemos jugar con todos los parámetros de revelado que nos da Lightroom para jugar con los colores, modificar el contraste, las altas luces, los brillos y diferentes parámetros del histograma, así como darle más textura, más saturación o menos saturación en cualquiera de los casos. Y podemos también hacer efectos creativos como viñetas, que en mi opinión quedan muy bien para este tipo de fotografías. modificar la curva tonal, añadir más contraste, menos contraste, ahí por ejemplo un efecto velado que me parece muy bueno y muy creepy, es una S en la curva, puedes verlo. Y por supuesto pasarle todos estos ajustes de revelado a las demás fotos, mediante la sincronización. Y aquí te muestro ya todas las fotos con ese mismo proceso. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál te gusta más? La verdad que a mí todas me encantan, especialmente para Halloween y por qué no para todo el año. Espero que te guste y que lo intentes. Nos vemos en otro tip para fotografías de Halloween. Bye bye.